Música Guamuchil, Sinaloa, muy elegantes lucieron los peques de tercer año del Jardín de Niños Dr. Enrique Peña Gutiérrez de Mocorito, en el acto de clausura del ciclo escolar 2016-2018. La niña Diva N.H. y Gámez recibe su reconocimiento. Fotografía, cortesía de Ramón Lozoya Los guapos graduados recibieron un lindo mensaje de parte de su querida maestra Rosario Elizabeth y Barra Salazar para que sigan siendo felices en su nueva etapa de vida que emprenderán. El graduado acompañado de sus seres queridos. Fotografía, cortesía de Ramón Lozoya Los recién graduados pasaron por su documentación acompañados de sus padrinos. Lindos números musicales presentaron los chiquillos en la ceremonia de su graduación. Kimberly Cecilia Espinoza Sotelo, fotografía, cortesía de Ramón Lozoya En esta nota, Mocorito Jardín de Niños graduación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!